Hay una cosa que es el manga, que yo vi un vídeo tuyo y me gustó mucho que hablabas un poco del origen del manga, ¿no? Pero tenía que salir de algún sitio. Entonces tú hablas de un artista que es Hokusai, que a ver, Katsukisha Hokusai-san, que tú lo consideras el creador del manga. Sí, bueno, yo hoy la historia del arte lo considero el creador del manga. Cuéntame la historia de él, que es el de la ola, ¿no? Es de la ola, la famosa ola, que es la obra que conoce todo el mundo y no conocen a Hokusai. Pues, claro, la historia es que... La historia es que dijeras, no, no es japonés, es de Huelva, ¿sabes? Y se llamaba así, pero bueno. Sí, bueno, Hokusai, además me gustaría que... No sé si hemos hablado aquí de la ola de Hokusai alguna vez. Después, si acaso, se puede poner y vamos a ver lo complejo de esa obra que está en todos lados. La ola de Hokusai se ha hecho súper famosa. Bueno, pues Hokusai tiene unos libros, son 15 libros. Esta es la ola famosa, ¿no? La conocéis, ¿no? Bueno, pues él tiene un... Son 15 libros que él hizo. Hokusai es otro que tuvo una vida trágica también. Otro que dibujó durante toda su vida. No paraba de dibujar, no paraba de trabajar. Cada vez que la casa en la que estaba se ensuciaba y la tenía llena de eso, se cambiaba de casa. Sí, sí, sí. Él era muy reconocido, pero a la vez nunca tenía dinero. O sea... Se lo gastaba todo. Se lo gastaba todo y además estaba obsesionado con el dibujo. O sea, Hokusai llegó a decir que... De los que dibujaba todos los días, de los que trabajaba más que nadie, de los que... Y él llegó a decir... Mentalidad japonesa. Claro, claro. Obsesivo, obsesivo. Dice, yo a los 50 años ya se puede decir que empiezo a aprender a dibujar. A los 70 algunas de mis obras tendrán algo de tal. A los 90 se podrán mirar mis dibujos. Y a los 101 ya podré decir que sé dibujar. Eso decía Hokusai. Murió con 70 y tanto. O sea, al final se quedó ahí, se quedó ahí. Pero Hokusai en su época era muy reconocido, ¿no? O sea, vendía mucho, pero claro, vendía muy barato. Porque él hacía estampas de ukiyo-e. Ukiyo-e eran, bueno, en la época los que no se podían permitir, pues, un cuadro original, una pintura... Pues, compraban como grabados, ¿no? Grabados de ukiyo-e. Entonces, él, que era el gran virtuoso del dibujo, que incluso a los impresionistas lo influyó muchísimo. Van Gogh tiene cuadros copiados de Hokusai para aprender, ¿no? Y todo esto, Manet, Monet, todo. Bueno, pues, él crea 15 libros. Bueno, realmente fueron 10 y cuando él muere salen otros 5, que son, que es el Hokusai manga. El Hokusai manga... Manga, se llama Hokusai manga. Hokusai manga. De ahí viene. Fíjate. De ahí viene. El manga significa como bocetos, como dibujos ligeros, ¿no? Y son libros que son como idearios. O sea, el primer libro está, eso sería una pintura suya, el primer libro está dedicado, imagínate, a figuras, pues, contemporáneas suyas, como, yo qué sé, campesinos y cosas así, ¿no? Y entonces un ideario va dibujando un montón de campesinos, geishas, hombres mayores, animales, paisajes, todo. Y el libro, eso es. Este es el Hokusai manga. ¿Lo ves? No es un manga como lo conocemos ahora. No hay una historia. No hay una historia. Es como un compendio de dibujos. De dibujos que servían para aprender a dibujar. Es una especie de manual de dibujo, pero que, aunque no hay historia, de aquí tú te puedes sacar la historia que tú quieras. ¿No? Y él lo hacía para eso. Entonces, ¿cómo hacía él esto? ¿No? Estos dibujos. Mira, mira, qué línea tan brutal. Esto está hecho a tres colores. A negro, gris y este salmón. ¿Te he conocido el salmón? Pero para hacer cada página, eso es otra cosa, esto ya no se hace. Hasta la IA, bueno. Para hacer cada página, primero, esto lo hizo ya él al final de su vida. ¿No? O sea, ya cuando era un maestro. ¿No? Entonces, él hacía un dibujo, primero en un papel. Imagínate este, ¿no? Dice, voy a hacer una figura de pie y otro agarrándole aquí el vestido. Con un samurái que mira tal. Lo hacía. Después, le ponía un papel vegetal encima para corregir las partes que no estaban bien. Era muy perfeccionista. Muy perfeccionista. O sea, te digo, obsesivo. Obsesivo. Entonces, ya estaba corregido. Entonces, ese dibujo lo pegaba en una madera y con una gubia, una gubia es un utensilio de metal, imagínate que está en la plancha de madera, y le quitaba en la madera toda la parte, pues que no era línea, toda la parte. Entonces, hacía una plancha de grabado. Y entonces, ya tenía los huecos y la línea era, pues, una protuberancia de madera. Le pasaba, bueno, eso lo hacía también un operario. Él hacía el dibujo y el operario decía eso. Un rodillo con pintura y estampaba el papel. Con lo cual, lo que te salía era esta imagen. Claro, entonces, así hacía las reproducciones de los libros. Qué complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y además, esto tenía tres planchas. Cada página tenía una plancha. Una plancha para el negro, una plancha para el gris y una plancha para este color. Claro, entonces, esos libros son muy baratos. Bueno, hoy día, como tú quieras, una obra de Hokusai original te cuesta una millonada. Son coleccionistas, claro. Son coleccionistas. Pero en aquella época era casi usar y tirar esto. Pero fíjate el trabajazo que se pegaba. Y a raíz de este Hokusai manga empezaron a evolucionar, a decir, bueno, y si esto lo hacemos con una historia. Y si, bueno, y si no. Esto eran... Aprendían de aquí para hacer los suyos, ¿no? Claro. Bueno, tú sabes que hoy día el manga es el cómic, ¿no? Japonés. Hay un dato que cuando yo lo leí me quedé alucinado, que el 40% de las ediciones impresas en Japón, 40%, son cómics. Imagínate. Son cómics. O sea, es una industria brutal que mueve una cantidad de... Bueno, el cómic más famoso es Pokémon. Eso, claro, es que el cómic pensamos que es... Bueno, o Dragon Ball. El librito, Dragon Ball también, pero digo el que ha generado más dinero. Ah, no, no. Pokémon, esa franquicia de la historia, creo que más dinero ha generado. La franquicia, pero empezó como un manga, como un cómic. Sí, sí, sí. Creo que empezó como un videojuego, ¿eh? Yo diría que lo primero es... Lo buscamos, pero yo creo que empezó como un cómic. Yo tengo entendido... Buscarlo. Buscarlo, buscarlo. El juego es lo primero, ¿eh? Pokémon, una relación de Nintendo. Pero tiene más sentido... Luego ha habido serie de dibujos, seguro que cómics... Yo lo investigué y creo que empezó. Y claro, si un manga tiene éxito, el artista puede estar años y años y años haciendo... Bueno, la historia de ese cómic y viviendo de eso. Hombre, mira al pobre Kentaro Miura de Berserk, ¿no? Es un videojuego. Ah, un videojuego. Ah, bueno, te hacía tu razón. Sí, sí, sí. Empezó como un videojuego, ¿no? Un RPG, sí, sí. Pero ahí se ha hecho todo. Claro, claro. No, pero es un artista millonaria, claro, evidentemente. Sí, sí, sí. Pues sí, bueno, yo diría que el manga más famoso de la historia a nivel mundial es Dragon Ball. Ojalá. Yo sí, muy Dragon Ball. Yo creo que luego está Naruto, está One Piece, así súper... A ver, había que ver, no lo sé. No, vaya Evangelion, pero estos son más pequeños. El más famoso de la historia, pero es una industria que es... Y lo increíble es que en los últimos años, 10, 15, se ha vuelto mundial. Porque antes el manga y el anime, que eran más o de frikis o de Japón. Pero claro, es que hoy en día, ¿quién no ve animes? ¿Quién no ve mangas? Están en todos lados. Todo el mundo los consume, ¿verdad? Y además te digo otra cosa. Yo ahora estoy haciendo como encuentros con artistas, ¿no? Pues prácticamente todos coincidimos en que nos hemos acercado al arte a través del cómic. Imagínate. O sea, es curioso. Como todo, en vez de decir, ¿qué es lo primero que hiciste? Ah, yo empecé por el óleo. No, yo empecé consumiendo cómic y haciendo cómics. O sea, yo he hecho cómics. Malísimo, porque era un niño. Pero mis primeras obras, digamos, eran cómics. O sea, el cómic es una cosa que llega a todo el mundo, ¿no? O sea, es una historia gráfica que tienes... Y de aquí viene el manga. De aquí nace el cómic japonés. Eso es lo primero. El origen, ¿no? El origen. Ah, pero eso manga, ¿eh? Fíjate. El manga, los hokusai manga. Qué bueno. De estos libros. Que dice que los cinco últimos... Dice que no los dibujó... O los últimos, los dos últimos, pero no los dibujó hokusai. Sí, esto es una de las páginas. No, estos son los yokais. Estos son los demonios japoneses que son brutales también, ¿no? Pero qué dibujasco. Solo con líneas, ¿eh? A ti este estilo te encanta. A mí me encanta, pero porque con lo mínimo consigue lo máximo. O sea, incluso, fíjate, las ramas de bambú, como con muy poco está todo ahí. La composición que tiene. Las manos, claro, ¿por qué terminan en pincho? Porque son más violentos. Unos deditos, el redondo, la redondez, es más amable. Pero como es un fantasma, pues las manos... O sea, tú ves una línea y detrás de esa línea hay un conocimiento brutal. Y hay un trabajazo increíble. Y todo claro, el dibujo yo creo que es lo más difícil. Claro. Mira la estructura del pie. Mira qué pie. O sea, ya estamos con los pies. Bueno, no. Ya, ya. Pero fíjate. Pa, 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 pa. Y cómo apoya ese pie, que son cuatro líneas, en el suelo. Que no es un suelo, es un papel, ¿no? Claro. Y cómo te hace estos puntitos y dices, ah, pues entonces aquí hay hierbecitas. Ajá. O sea, es todo... Y son líneas negras. Negro sobre blanco. Ajá. Es lo más difícil. El dibujo es una invención. No existe en la naturaleza. No existe una mujer hecha con una línea andando por la calle. Claro. No existe solo en nuestra cabeza. Es imaginativa. Total. Qué bueno. Fíjate que hemos aprendido el manga de dónde sale. Ah, bueno, espérate. La ola. La ola. Una cosita sola. Sí, claro. Es muy bonita la ola, la verdad. O sea, es un dibujo muy, muy, muy bonito. A mí es que me gusta investigar mucho sobre estas cosas. Y yo creo que fascina tanto la ola. Tú sabes que la ola es la historia de un naufragio. Lo ves. Aquí están las barcas. Esto es una especie... No es un tsunami, pero es casi un tsunami, ¿no? Pero es que esto realmente es un retrato del Monte Fuji. Ah, coño. ¿Ese es el Monte Fuji, eso? Esto es de un libro que él hizo. Esto es una estampa de un libro que él hizo que se llamó Las 36 vistas del Monte Fuji. Y esta es una más. Pero claro, fascina tanto porque él trabajó mucho las olas, ¿no? Pero esta es la mejor. Fíjate que el agua aparece en manitas también, garras, ¿no? Que están intentando tumbar a la ola. Esto se ha estudiado mucho. Se ha estudiado incluso que esta ola tenía que medir unos 10 metros. Porque se han cogido las barcas, que se sabe lo que medía. Lo han puesto y sería una ola de 10 metros. Y todos estos puntitos, fíjate, con puntitos blancos, se ve la frescura, el movimiento, la fuerza de la naturaleza. Pero los tres planos, ¿no? El primer plano de la barca, el segundo plano de la ola amenazante y el tercero, que al final es lo importante. El importante es el Monte Fuji, ¿no? Y cómo funciona tan bien, ¿por qué? Porque aquí hay mucho movimiento, fíjate cuánta vibración de color, de línea y tal, y el fondo tranquilo. Con lo cual el efecto es mayor. Claro. Si aquí hubiese mucha vibración, no tendría tanta fuerza. Claro. O sea, esta estampa lo tenía todo para triunfar. Y ha triunfado. Sí, realmente. Hay todo, hay todo tipo de merchandising, hay todo tipo de historias hechas con esto. Y es que es bonita, es bonita la vista. Porque hay cosas que son muy curradas, pero no son tan bonitas a la vista. Sí, sí, sí. Pero esto es bonito. O sea, entra muy bien de primera, ¿no? Sí, sí. Aunque no te fijes en los elementos. Y cómo está, lo ha visto, y esto casi no lo ve nadie. Las barcas. No te fijas. Las barcas. Y es que se van a morir. Uy, no te fijas. Sí, no tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, estos de aquí no tienen muy buena pinta, ¿eh? Que no sé si es la cabeza o el culo. Que podría ser. No tiene muy buena pinta su final, ¿eh? No, no, no.